Música 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 Hola Todos los artistas Reunidos aquí en el centro del escenario Deseamos saber con el último de sus aplausos De sus gritos Y nos digan que Nando Pero que tanto les gustó Nuestra función Sinceramente Qué hermoso el público De esta calidad, de esta categoría Camillas, el último aplauso que sea Para todos ustedes Porque se lo merece Gracias Los artistas se van Ustedes siguen directos a sus caminos Feliciendo su bendita asistencia Si nuestro espectáculo Ha sido de 1x0 agrado Recomiendenos Ustedes son nuestra mejor compañera Domingo Último y definitivo día Así que pase a la voz Gracias Y que Dios los bendiga Gracias Gracias Gracias